Antonio Machado Ruiz Antonio Machado Ruiz fue un poeta, dramaturgo y narrador español, uno de los escritores más importantes de la generación del 98. La sencillez y sobriedad de sus versos, así como las reflexiones claramente humanas y cercanas a la gente, han hecho de él uno de los poetas con mayor alcance popular. Hijo del folclorista Antonio Machado y hermano menor del también poeta Manuel Machado, nació el 26 de julio de 1875 en Sevilla, donde pasó sus primeros años hasta que en 1883 se instaló con su familia en Madrid. Cursó sus estudios en la Institución Libre de Enseñanza. En 1893, con apenas 18 años, publicó sus primeros escritos en prosa, mientras que sus primeros poemas aparecieron en 1901. Durante un viaje a París conoció a Rubén Darío, de quien se hizo amigo. A su regreso a España, frecuentó los ambientes literarios y conoció a Juan Ramón Jiménez, Ramón del Valle Inclán y Miguel de Unamuno, con quienes también mantuvo una estrecha amistad. Sus primeros poemas fueron publicados en Electra, Helios y otras revistas modernistas, movimiento con el que Machado se sintió identificado al inicio de su carrera literaria. A los 32 años, Machado inició como catedrático de francés en el Instituto de Soria. En esa ciudad, conoció a Leonor Izquierdo y dos años más tarde se casó con ella. Aquejada por tuberculosis, en 1912, Leonor muere y Machado se hunde en una profunda depresión que lo hace solicitar su cambio al Instituto de Baeza. Ahí conoce a Federico García Lorca. Al estallar la Guerra Civil Española, se alinea la Alianza de Escritores Antifascistas y junto con su madre, se muda a Valencia para después irse a Barcelona. En enero de 1939, Machado, junto con su madre y otros amigos, se exilió. Se instaló en el pueblo de Couleau, en Francia, siendo en el 22 de febrero de ese mismo año el último de sus días. Con información de Susana Cerezo, Notimex.